What we do here is go back, 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 back Bien, que onda gente como están? Espero que estén super, super bien Eh, pues después de un buen tiempo de no poder subir nada y de no poder salir El día de hoy es viernes, creo que ustedes lo van a ver como el sábado o domingo Pero pues, eh, decidimos salir Decidimos salir y pues vamos a ir a San Joaquín Hacia San Joaquín, el pueblo mágico de San Joaquín La que va, así que acompáñenme en esta aventura Y pues ahorita nos vemos Pues bueno gente, ya hemos llegado a San Joaquín Eh, ahorita está por allá el centro Pero antes de llegar al centro Hay un punto que yo quiero visitar Que se llama Gruta Los Herrera Entonces vamos a ver qué onda Ya llegamos, mira ahí está la taquilla, parque Y vamos a ver pues qué onda, ¿no? Cuánto cobran Qué onda, todo ese show Va que va, así que Vamos a dejar la moto por allá Bueno gente, ya vamos a entrar a la gruta Vean nada más qué bonito paisaje Y pues, nada Vamos a darle un rato, ¿no? Así que, vamos para allá No lo inventes, este está ¿Qué? No lo inventes, este está Bueno, entonces Ah, estoy bien cansado Entonces es la Gruta Los Herrera Está junto antes de llegar a San Joaquín Eh, vamos a continuar ya para Llegar a San Joaquín Tomarnos las fotos Buscar algo de comer Y pues allá les contaré un poquito más acerca de este pueblo Va que va Así que nos vemos ahorita Vertebra Dice, ahora en construcción Ah, no, eso es un pechito Ah, no, eso es un pechito Ah, no, eso es un pechito Tiene un pechito de guapas Vamos a otra zona Que si ya miren Aquí hay lo que hay en San Joaquín La zona arqueológica de ranas Es el Parque Nacional Campo Alegre Y el Mirador San Antonio Eh, ando perdido Entonces vamos a la zona arqueológica de ranas A ver qué Qué nos encontramos por allá Lo que va Vamos a ver Y aquí se ata rightly Ahí 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 La zona arqueológica Las ranas Ahorita ya estoy entrando Vamos para allá Tengo entendido que son como pirámides Que habían en tiempos antiguos La verdad no estoy muy seguro Pero vean, aquí está Aquí atrás Y pues, nada Me parece que Si tú no eres estudiante O no tienes tarjeta de incendia Eres profesor o eso Te cobran como 40 por entrada Y algo que llaman Como cuota de paso Que son como 10 pesos Entonces en total son como 50 pesos por entrar Si eres estudiante Si eres este Profesor Menor de 13 años No pagas absolutamente nada Y me parece que los días domingo También es entrada libre Así que, pues nada Vean Eso que se escucha Me dicen que son chicharras Así les llaman No sé que sea Pero es muy Como Característico Porque durante todo el recorrido Las he estado escuchando Justo cuando entré aquí a San Joaquín Se escucha eso Entonces Ellos les llaman chicharras Y pues nada Vamos a recorrer Este lugar Así que Acompáñenme Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Bueno gente Me acaba de pasar algo bien raro Soy bien Tronco La verdad Entonces Estacioné la moto Y me bajé Así A la de sin pedo Y vean lo que se me olvidó Ahí Dejé las llaves pegadas Casi siempre me pasa Soy muy descuidado Con ese tipo de cosas Qué bueno Que aquí no pasa eso Que no se arruman las cosas Y nada Pero Haber sido otra persona Ya me hubieran dado Baje con la moto Bueno gente Ya estamos en En la plaza principal Ahorita vamos a comer algo Y ya de ahí Agastuqui es muy famoso El licor de manzana Y el latte Es un dulce Entonces voy a buscar A ver si encuentro Y pues Nada A pasear todavía Pues bueno gente Ya Ya encontramos Lo que buscábamos Ya se los enseño Es el licor Es el licor de manzana Que producen aquí En San Joaquín Son famosos Por hacer esto Y también me parece Que hacen latte Ahorita voy a ir A buscar el latte Si no Pues en el camino Había unos lugares Que decía Que se vendía Até Entonces este Pues el licor de manzana Es este que está aquí Es 100% artesanal Y es algo Que producen aquí Es 100% mexicano Y pues De San Joaquín Ya cuando lleguemos A la casa Lo probaremos Porque ahorita pues Pues no ¿Verdad? Así que Vamos a buscar El latte Pues bueno gente Ya vamos saliendo De San Joaquín Ya les tomamos La foto Para Probando rutas Mágicas Y pues nada A darle Porque son como Las 4 de la tarde Yo le echo Como unas 2 horas Y media Hasta San Juan Entonces Yo ya tengo que llegar Y van Todo eso A darle A pesar de que aquí Es menos Yo sentí más feo Aquí que allá Muchísimas gracias Hasta luego Ya llevamos el latte Así que ¡Suscríbete! Pues bueno gente Ya estamos aquí En la casa Y pues Vamos a probar El El licor De manzana Nada más poquito Porque Me dieron una probadita Ya en En el camino Pero Vamos a probarlo Un poco más A ver que tal está Te quieres Te quieres emborrachar Más bien Bien Está bien pegador Está rico Pero así Se siente mucho el alcohol Está bueno Así que Así que Así que Es el licor De manzana De San Joaquín Si no han ido A San Joaquín Vayan Está muy padre Y pues Bueno Ah por cierto Se me olvidaba Dale like Si te gustan Los videos Y suscríbete Aquí abajo Porfa Así que Nos vemos Vamos